hola buenas noches cómo están como pinta su martes en la noche semana complicada muy complicada en cuanto a los espectáculos del deporte ya está catar 20 22 está la justa mundialista y bueno todas se indica yo no es como vi en el partido de méxico y el partido de méxico lo vi bien yo no soy experto en fútbol y demás creo que este cuate guillermo ochoa paco memo ochoa la hizo bien le hizo chido creo que va a ser un poquito más para atrás creo que paco memo ochoa la hizo la hizo bastante bien en mi punto en mi punto de vista creo que méxico yo no lo vi jugando mal honestamente ahora con eso de que argentina perdieron ya aparecieron los expertos no no es casi chiquita méxico no se la va a acabar y bien vamos a ver qué qué pasa yo creo que nos hubiera gustado mucho más una victoria en contra de polonia pero y van a salir todos los expertos por todos lados pero hay muchas cosas entre que no quiso llevar al chicharro por indisciplina que exactamente si saben qué consisten qué consistió la indisciplina les voy a contar qué consistió la indisciplina no me han contado gente que estuvo por ahí van a dar mis lentes porque creo que voy a tener que leerlos que de repente llevaron las chicas buena onda y este y cuando la federación se enteró de cómo que quién les llevó las chicas buena onda no está fulano de tal un ejecutivo ahí de la federación que lo van despidiendo que lo van corriendo y el chicharro y todos los que le habían pedido a las chavas simple y sencillamente guardaron silencio y después ya cuando lo corrieron pasó el tiempo lo sacan de la selección al chicharro la verdad las cosas que si fui yo el que solicitó el servicio estas personas entonces no lo corran porque ya lo habían corrido entonces les parece una falta de valor lo que es el chicharro y el tata martino tomó la decisión de ya no llamarlo a la selección de moda si son las cosas hay que hay que acatar las reglas el día de hoy platicamos con la esposa de andrés garcía la señora margarita portillo de desde acapulco y la mujer está destrozada destrozada desecha dice que andrés garcía de repente se fue a su casa y que alguien le avisó que estaba andrés tirado desmayado en el piso mandó fue con el licenciado lo sacaron lo llevaron al hospital y que tenía un intoxicación por sustancias por la que vendía el polvito blanco es el que vendía paulo escobar que por esa sustancia no y entonces tiene neumonía tiene cirrosis tiene este anemia tiene una debilidad de la fregada y luego una sobredosis del asunto ese entonces yo creo que no no está tan sencillo el panorama para don andrés garcía y le pregunto a margarita si sabe quién le provee la sustancia ilegal esta dice que si sabe pero que no lo va a decir yo tengo dos teorías no las puedo decir abiertamente digo porque por las personas estas que me oigan van a decir que te da el valor como para andarlos acusando no pero son tiene que ser quien le venda el asunto ese a don andrés garcía si es que es verdad que yo no tengo la certeza si es que es verdad tiene que salir muy cercano a alguien que no tenga bloqueado su teléfono porque entiendo que tiene muchas personas bloqueadas el teléfono entonces vamos a descartar las posibilidades de quien es no es ningún chiquito tiene 82 años garcía y a nadie le dan a ver huele huele cada quien olemos tomamos lo que queremos cuando somos adultos no es responsabilidad más que de uno mismo pero también no se vale no o sea si hay alguien detrás de este asunto con andrés garcía pues simple y sencillamente perdón pero no no estoy no estoy de acuerdo quiero quiero saber tu opinión Mariela Luz Hola Mariela Luz como estas Oscar Vera también Porto Carreño Susi Felipe Rodríguez Camelina Camacho Chava Paniagua Diora Moradel Florinda Ramírez Mónica Cruz Román Clara Karina Ramos Hola Gustavo Salud y Bendiciones desde Los Mochis Sinaloa Un abrazo cariñoso a los Mochis Sinaloa Angélica Bravo gracias por las estrellitas que nos mandan Diego Garzov Andrea Cepeda Lilia Osorio Saludos Gustavo Andamos Acapulco eres lo mejor de lo mejor Yo les mando un abrazo a toda la gente de mi bello Puerto de Acapulco que lo amo Hugo Morales González González Isabela Verónica Fernández Garrido Conchis del Ángel Lucas Hola Gustavo Andrés García tiene que salir adelante Saludos desde Reynosa Pues primero Dios si Isabela E de Los Monteros Hola Hola Isabela Araceli Noriega nos está viendo y trae una foto de una playa muy padre Padre estamos aquí en Imagen Televisión Grabamos un poco del programa del sábado Al fin de primera mano Nos grabamos un ratito Luego tuve una juntita Y ahorita estoy transmitiendo con ustedes Y en un rato tenemos la transmisión La grabación de uno de los programas de fin de año No se si el 1 o 2 de Diciembre Ya vamos más o menos avanzados Grabados los programas de De fin de año Y luego me mandan aquí Lamentablemente dice Obrad y Zerval Lamentablemente está sufriendo Los estragos de una vida llena de excesos Y su manera de ser y espero se recupere el Señor Miren Aquí hay un problema con García Es el siguiente Andrés es un tipo muy fuerte Físicamente Tú lo veías a los 60 años Día un roble Un roble Un noce Un cuate Tronado Musculoso Que no le temblaba la mano Se agarraba a trancas con el que fuera Era buenísimo para el trancaso García Pero Las maquinaria se cansan Entonces los primeros estragos Fue la columna vertebral Me acuerdo perfectamente De eso La próstata Pienso que por exceso de uso No, no, no lo sé Pero me supongo que La próstata Le dieron tu regalito Ok, gracias Este Después de eso La anemia Últimamente La cirrosis Y este Y también el problema De la edad y la terquedad De mi querido Andrés García García Ya no tiene Ya no tiene 40, 50 años García Tiene 82 años De edad Entonces A mí sí me preocupa Me preocupa mucho Que Alguien Le está Supliendo Las sustancias Nocivas Las sustancias dañinas A su salud Y eso Y eso Y eso me preocupa mucho Porque Creo saber quién O quiénes son A ver A ver, gracias Por comentar Y mi nombre es Ricardo Chávez Este Gracias Ricardo Es que te pones otro nombre Hermano Ya te se pone O tal vez Cómo se pone Gracias por pasarme A comentar Mi nombre es Ricardo Chávez Saludos Se pone Obradish Se Se vale Está cañón ese nombre ¿No? Hoy que está El partido de Polonia Poco El único que me faltó Que mencionaba Era Chilinski Porque Todos los Nombres sean así Entonces Yo creo que Chilinski Debería ser polaco ¿No? Manolini Chilinski ¿Se acuerdan? Entonces Pero pues bueno Oigan El sábado Contra Argentina Y Este sábado Vamos a tener En el minuto Que cambió mi destino A Carlos Reynoso ¿Se acuerdan de Carlos Reynoso? Llevo en mi pecho Los colores Del América Dicen Los que saben De fútbol Que yo estoy muy lejos De saber de fútbol Que es el Extranjero El mejor jugador Extranjero Que ha pisado México Chileno Cuenta unas historias Con Emilio Azcárraga Con Borja Con De la selección mexicana Del Tata Martino De Lupita D'Alessio De De varios De varios Hay muchas cosas Creo que el programa es Sumamente interesante Y este sábado A las nueve de la noche De nueve a diez de la noche Por efectos del mundial Pasamos únicamente De una hora Este Próximo sábado De nueve a diez de la noche Y vamos a tener El maestro Carlos Reynoso Carlos Hagan favor de De acompañarnos Oigan Y Y Les quiero decir Que Que Yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Con Maluma Y también estoy de acuerdo Con Montero Con Montero Porque a la hora Que tenga Pablo Montero Que pagar las colegiaturas De sus Cinco Seis hijos Cuando se ve el pinche Pablo Que Vicente Fernández Alejandro Cuquita Gerardo Para ir a pagárselos No, verdad Y la fama y popularidad Que le dio la serie Que además fue Muy bien hecha Por Juan Osorio Creo que estuvo Bien padre Luego por otro lado Maluma Es que Los derechos humanos Y demás O sea Y por qué no A todos los futbolistas Que van Se los arman de apego Y a todos los patrocinadores Que van Y toda la gente Que va y deja su dinero allá Y los que van a plasearse Los políticos Que van a plasearse allá Por qué no se los arman de apego También Digo pregunto yo O me cuestiono yo A ustedes Me cuestiono Entonces Y también Que Cabá No haya querido ir Porque no está de acuerdo Con las políticas De 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 Qatar También Estoy de acuerdo Yo creo que estamos En un país de Libertades Mañana Tengo noticias Que darles Solo les pido Estén atentos A de primera mano A las 3 de la tarde Porque tengo una noticia Que darles Importante Importante Que Que me tiene tranquilo Que me tiene contento Entonces mañana A las 6 de la tarde A las 6 de la tarde A las 6 de la tarde A las 3 de la tarde Nos encontramos Señoras y señores Me voy Espero que Pase una muy buena Tarde noche Les mando un beso Mañana 10 de la mañana Tenemos una cita Aquí en Facebook Y en YouTube Gustavo Adolfo Infante TV Oigan No les he pedido Un favor enorme Regalen un like Dedo para arriba Corazoncito Es muy importante Los YouTube Vivimos de eso Es la El sueldo que nos pagan Es porque usted Nos recomiende Comparte este programa Se lo mande a más personas Amigos Familiares A sus contactos Si cree que Somos merecedores De ese regalo De usted De ese privilegio Que es que nos regalen Un like Que compartan Esta transmisión Que se suscriban Al canal Que activen La campanita Para cada vez Que empezamos Le estén avisando Mucho se los voy A agradecer En serio Mucho se los voy A agradecer Señoras y señores Les mando Un abrazo Les mando Un beso Que tengan Una feliz noche De martes Yo me toca Trabajar hasta muy tarde El día de hoy Pero mañana Tempranito Con el favor de Dios Nos encontramos En De primera mano En De una cierta Perdón En sales Son a las nueve De la mañana Y a las diez Nos encontramos Aquí En Facebook Y en YouTube Y a las tres De la tarde En de primera mano De tres a cinco De la tarde Y les repito El sábado Programón El minuto Que cambió Mi destino Con un gran Futbolista Un gran Del fútbol Que es el maestro Carlos Reynoso Señoras y señores Les mando un beso Les mando un abrazo Que tengan Una muy buena Tarda y noche De martes Tarda y noche